Cada vez son más los profesionales que utilizan la ecografía en fisioterapia. Podemos ver cómo se comportan las diferentes estructuras durante el movimiento. Podemos detectar, ubicar y medir zonas inflamadas, hematomas, roturas, tendinopatías. La ecografía también se utiliza en el mundo de la fisioterapia invasiva. Es de hecho fundamental para la aplicación segura y precisa de técnicas como la punción seca o la neuromodulación. El ecógrafo ECO-1 con sonda lineal es perfecto para utilizar en fisioterapia ya que es muy intuitivo y fácil de usar. Sobre todo si estás incorporando la técnica de ecografía en tus tratamientos desde hace poco tiempo. Es un ecógrafo ligero y portátil. Solo tiene 6 kilos de peso, lo que te ayudará si tienes que desplazarte para ver a tus pacientes. La batería del ecógrafo ECO-1 es de larga duración y posibilita un gran margen de uso para centrarte en el tratamiento y no preocuparte por el tiempo. Ofrece imágenes nítidas y claras gracias a su pantalla LED de 12 pulgadas de alta resolución que ofrece un contraste inmejorable. Esta permite variar su ángulo de inclinación hasta 30 grados. El ecógrafo ECO-1 permite una función de pantalla completa con un botón que facilita el visionado a distancia. Este ecógrafo permite documentar la información del paciente con un intuitivo formulario. Las imágenes e informes se pueden guardar durante la exploración para poder ser estudiadas posteriormente. En definitiva, el ecógrafo ECO-1 te ofrece todas las prestaciones que necesitas para hacer un buen diagnóstico a un precio asequible.